¿De qué estás hecho, América? ¿De dónde sacas tus agallas, tu fuerza, tu matiz, tu inspiración? ¿Será, será el espíritu del Capitán Tena, la clase del Maestro Reynoso, quizá el ímpetu de Cristóbal, o la fortaleza de Sague, la alegría de Cuauhtémoc, o tal vez hasta el temperamento del míster José Antonio Roca? ¿De qué? ¿De qué estás hecho, América? ¿De qué estás hecho? Yo estoy confundido. No sé si odiarte más o quererte para siempre. ¡Arriba, nuevo modo chile! Desgraciadamente solo para PCE, pero sí, vamos a tener Conca Champions, vamos a tener Mundial de Clubes, están muchos equipos nuevos, o no nuevos, más bien Boca Juniors, River Plate, están licenciados, también hay equipos brasileños, están los jugadores reales de los equipos brasileños, esto seguramente lo aprovecharemos más adelante en algún modo, carrera en directo, o en alguna cosita así que hagamos por Sudamérica, que si todo va bien, pues lo tengo planeado. No salgan de su casa, también quiero dejarlo en claro desde ahorita, y no sé, estoy muy emocionado, tenía ganas ya de volver, no había hecho videos, no había hecho sobre todo una serie como tal, por temas personales, por temas familiares, por temas de salud, todo se me ha juntado, entonces no es excusa para nada, pero ahora siento que ya es momento, y espero que evidentemente les guste bastante. Como digo, estamos acá, modo carrera con América, no hay competencia continental, a mí me parece que sí, ya lo probé y todo, el mod, el parche, como quieran decirlo, insisto, solo está para PC, de hecho lo voy a dejar en descripción, está en inglés, pero simplemente lo traducen rapidito, si tienen computadora, pues nada más le dan ahí a Translate, y listo, se los traduce todo como bajarlo, como instalarlo, como absolutamente todo, y está muy bueno, de verdad, de verdad se los recomiendo, ya que lo voy a usar, pues qué mejor que darles algo de crédito, por así decirlo, a la gente que se esfuerza tanto en este tipo de cositas. Solo para PC, no está ni para Play, ni para Xbox, evidentemente, porque pues no hay cómo instalarle estos mods o parches, quierasle decir, como se le quiera decir. Pero bueno, aquí vemos las expectativas, estamos viéndolo de siempre, no el mismo inicio de siempre, insisto, también hoy empecé con una intro de las que me gustaba poner antes, de lo que me gustaba hacer antes, pero que dejé de hacerlo por temas de copyright, la verdad, y espero que este video no me lo vayan a bajar, espero que al menos, si se quieren llevar la monetización, pues igual no se gana un carajo aquí, pues que se la lleven, pero que me dejen el audio y esas cosas. Aquí estamos viendo, insisto, lo de siempre, los objetivos, lo típico, los seis mensajitos, cinco mensajitos que llegan al inicio, también exactamente lo mismo. Y aquí muestro justamente lo que les comentaba, entro en las competiciones y me sale la CONCACAF Champions League, o sea que la CONCACAF Champions, pero ahora mismo el juego mete nada más equipos como al azar, o no al azar, sino que son cuatro equipos, al menos en el modo carrera de prueba que hice para checar estas cosas, simplemente eran cuatro equipos mexicanos, pero no estaba el América, entonces tengo que o quedar entre los primeros cuatro o llegar mínimo a semifinales, porque los mismos que calificamos a semifinales, estuvimos en los primeros cuatro lugares, por lo que no supe bien cómo se determina, pero creo que es llegando a la final, igual vamos a intentar hacer las dos cosas, mínimo semifinales, mínimo entre los cuatro primeros lugares para calificarnos a la siguiente CONCACAF Champions, que es el siguiente torneo, no en un año el siguiente torneo. Quiero preguntarles varias cositas que van a estar seguramente encuestas en la descripción, así que chequenlas todas, y es el tema de qué hacemos con Roger Martínez, sabemos que en la realidad se quiso ir, luchó por ir, quieren que lo vendamos aquí, quieren que nos lo quedemos, quieren que saquemos al Roger Martínez que podríamos haber sacado en la realidad, pero que él no quiso sacar. Otro tema, el tema Nico Castillo, Nico Castillo no está lesionado como Benedetti, o sí está lesionado, pero tiene una enfermedad algo grave, entonces no sé si ustedes lo tomen como a mal, que jueguemos con él, y también pues preguntarles qué hacemos con este caso de Nico Castillo, yo lo vería bonito, el tema de quizá hacer brillar a Nico Castillo como él quiere, y él pelea, y él demuestra que quiere definitivamente, pero también va a haber una encuesta, lo que sí no voy a hacer encuesta para nada, es simplemente liberar a Renato Ibarra, en la realidad lo hicieron, y aparte no sé, me sentiría algo incómodo peleando, jugando con un jugador que pues tiene el escándalo que tiene, en contra totalmente de la violencia, y más si es contra mujeres, no quiere decir que contra hombres no, pero pues se me hace aún más absurdo que con tu esposa, por más que haya dicho que no después, luego de decir tanto que sí, no me meto en líos, también lo hicieron en la realidad, lo hacemos en el juego, y listo, no quiero tener nada que ver con eso. Perdón si su ídolo era Renato Ibarra, si querían ver a jugar a Renato Ibarra, si iban a ver el modo carrera solo por Renato Ibarra, pero pues, creo que es lo adecuado en estos temas. Quiero jugar con esta alineación, porque quiero jugar bastante al toque, a tener yo el balón, a moverlo, a moverlo por el medio campo, y aparte creo que aprovecho muchísimo más a los jugadores que tengo en este momento, y que seguramente voy a tener, ya que pues no tenemos ningún extremo más que Ibargüen, porque el propio Leo Suárez, o me juega de enganche, o me juega incluso de nueve, creo que más de enganche, y al propio Andrés Ibarra lo podemos revertir a delantero, o incluso también a enganche, me gustaría más de delantero, sobre todo por la velocidad que tiene, pero enganche que ha jugado muchísimo en el América del Piojo, así que, creo que aprovechamos muchísimo más las condiciones que tenemos, los jugadores que tenemos ahora mismo, si más adelante queremos jugar con extremos, pues fichamos dos extremos para un hipotético equipo B, porque en la CONCACHAMPIONS, y en el Mundial de Clubes, el calendario es horrible, se los juro, ponen literalmente un partido al día siguiente, de que hubo un partido, o sea, juegas el domingo y el lunes tienes partido, entonces seguramente vamos a tener bastante cuidado con ese tema, hay que tener cuidado con el calendario, y hay que intentar aprovechar al máximo los jugadores que tenemos, aún no sé muy bien qué fichar, aún no sé si fichar, o si dejar a estos jugadores que tengo ahora mismo, y simplemente vender, si comprar a Santi Cáceres de una vez, no, o sea, regresarlo en sucesión, y ahora sí comprarlo para que esté permanentemente, no sé ni qué posiciones, pero si gustan decirme alguno, pues seguramente por ahí lo estaríamos ojeando, quiero, van a estar las acciones de fondo, pero quiero hacer más o menos, lo que se está haciendo en la realidad, que es dar la oportunidad europea a jugadores, que les llegue una buena oferta, y suprirlo con jóvenes, sobre todo jóvenes sudamericanos, o algún joven por ahí, sí, pues sobre todo sudamericano, algún experimentado mexicano, algún experimentado también extranjero, pero sobre todo jóvenes, más o menos seguir la filosofía que nos viene demostrando, el América en los últimos años, y hacer más o menos un River, de ya tener un esquema muy hecho, un estilo de juego muy hecho, y si se te va un jugador, pues ir por un perfil similar a ese jugador, que te pueda dar más, o te pueda dar más a futuro, de lo que ya te daba el otro jugador que se fue, más o menos esa va a ser la filosofía, aquí veíamos el gol de Henry Martin, se estrena Henry, tengo a Viñas de titular, pude haber puesto a cualquiera, pero también quiero respetar ese puntito, de algunos jugadores de la realidad, seguirles dándole la titularidad, este festejo me gustó mucho, no por el baile, que es un festejo que suelo hacer mucho en realidad, pero porque los cuatro tienen la cara licenciada, y se ve precioso, hacer estos festejos, estas celebraciones, con jugadores que tienen la cara hecha, la verdad es que, voy a intentar que la mayoría de jugadores que traigamos, pues tengan cara hecha, porque creo que le da un ingrediente extra, bastante, bastante bueno, en la MLS hay bastantes, por cierto, en la siguiente jugada, este era un partido más que nada, para probar la dificultad, porque la dificultad de Ultimate, la última vez que jugué a FIFA, que ya hace bastante, hace como un mes, que no juego absolutamente nada, o prácticamente nada de FIFA, estaba muy, muy chertada, dirían los españoles, la dificultad de Ultimate, o la dificultad máxima, así que, pues quise probarla, no me sentí tan mal, aunque pues si, me metieron varios goles, que ahorita vamos a ir viendo, este ya se la había quitado, luego reacciona muy mal, mi defensa, o sea, muy, como muy torpe, muy lento, a la hora de girar, y me terminan metiendo el gol, pero como digo, me sentí bien, de todas maneras, las jugadas están bien hechas, estamos jugando a esto, a tocar, a ir sobre todo más por el centro, aunque aprovechar la subida de los laterales, de vez en cuando, pero como vemos, es muy centralizado el ataque, aquí se pierde esta Viñas, que mala onda hubiera estado bonito, haber metido un gol con Federico Viñas, en los primeros minutos, o en los primeros partidos, el primer partido literalmente, el gol nos lo había metido Boyan, y aquí nos meten otro gol, que no sé, creo que pudo haber sacado mi defensa, creo que más que intentarla sacar, hasta se quita por el balonazo, me da la impresión, de que algo así pasó, evidentemente es por el fallo en la cinemática, o en el movimiento, en la animación, quiero decir, pero bueno, estábamos perdiendo, no se iban a caer un par de golecitos más, insisto, yo creo que, que es algo que tenía que pasar, porque estoy recién volviendo a jugar, y estoy jugando en una dificultad, que cuando yo dejé de jugar, estaba exageradamente chetada, aquí venía un penal, sobre Federico Viñas, y que creen que va a pasar en este penal, bueno, una tosidita, en este penal, pues como siempre, o sea, da igual, si me alejo tres años del FIFA, si me alejo un día, si juego absolutamente diario, tres horas, da igual, todos sabemos que en este canal, hay una regla prácticamente, inamovible, por decirlo de alguna manera, que es que los penales, prácticamente todos los voy a fallar, y no porque los quiera fallar, sino porque los tiro, y siempre me los adivinan, siempre le pego al palo, cualquier cosa, pero prácticamente siempre, termino fallando penales, aquí Ochoa sale bastante bien, creo que esta jugada, es interesante, por una cinemática que sale, porque también hay otras cositas agregadas, aunque tengo tanto tiempo sin jugar, que ya no sé cuáles son nuevas, y cuáles no, vemos a Thierry Henry, no sé si en la actualización, del juego normal, de consolas, este Thierry Henry, pero vi en las notas del parche, o en las notas del mod, que hay varias caras nuevas, hechas, que había en otros FIFA, seguramente Thierry Henry, sea una de ellas, o no, puede ser que no, pero yo creo que puede ser que sí, otro golecito, y me iban a meter un gol, todavía en los últimos, aunque me hayan goleado 4-1, la verdad es que no me sentí mal, sentí que pude haber ganado, tuve la de, la de Viñas, tuve la de, la del penal, evidentemente con Giovanni Dos Santos, pero aún así, aún perdiendo, no me sentí del todo mal, me sentí bien, pero si vemos, pues que no puedo ganar de plano, y que se hace imposible jugar, en esta dificultad, pues lo quito, vuelvo a la legendaria, y si se me hace fácil, pues vuelvo a los sliders, no soy tan malo, si es el primer video que ven, míos, pues bienvenidos, primero que nada, y no soy tan malo, como para perder todos los partidos, 1-4, o 4-1, tienen directos del pasado, donde pueden ver que, que pues si, no juego tan mal, pero pues, hay que irme adaptando otra vez, tengo este presupuesto, pagué mucho por la, rescindir el contrato de Renato, pero bueno, tengo este presupuesto, no sé que quieren que fichemos, lo que sí quiero que me digan es, qué hacemos con los jugadores, si a Nico Castillo, pues lo respetamos un poquito más, de que sea una enfermedad, más que una lesión como tal, futbolística, por decirlo así, a Roger, si quieren que aquí lo explotemos, totalmente como el Roger, que quisiéramos todos los americanistas, que fuera, y que veíamos que podía hacer, porque condiciones tiene de sobra, o si también, no, no quiso estar, hay que hacerlo un poquito realista, y lo mandamos también, a donde tengamos que mandarlo, a donde nos llegue, una oferta medianamente buena, y déjenme empezar, algunos jugadores, que quieran que podamos fichar, vamos a cumplir con la regla 9-9, así que ojo con eso, lo voy dejando todo por acá, espero les haya gustado, agradecería el like, comentario, compartirlo con sus amigos, y todo eso que siempre digo, pero ya hasta luego.